Después de 21 meses, el tenis chileno tiene un nuevo número uno y se trata de Christian Garin, quien dio muestras de su gran momento y trepó a la máxima posición en este escalafón que mide el rendimiento de los tenistas chilenos en el circuito. Luego de su triunfo ante el español Jaume Munar en una batalla de tres horas en el ATP de Sao Paulo, Garin superó a Nico Yari en el ranking de la ATP. Las malas semanas del espigado jugador chileno, quien ya acumula cinco derrotas consecutivas en primera ronda, conspira con su buen inicio de año 2018 cuando alcanzó una semifinal en Río y una final en Sao Paulo. Perdió 350 puntos Yari en dos semanas, bajó hasta el puesto 86 y Garin, Merced a su gran año 2018 y a su buen comienzo de este 2019, trepó hasta allá la posición 84 y superó al espigado Nico Yari por 10 puntos. Aún tiene que jugar Garin los cuartos de final de Argentina ante Leo Mayer, pero independiente de eso, los números son positivos para el jugador ariqueño. Hace un año estaba en el lugar 242, hoy es 84. Aseguró su ingreso directo al Grand Slam de Wimbledon y se proyecta quizás como el tenista de más proyección del momento. La mano del argentino Andrés Zunayder fue clave en el despegue de Garin, lo hizo jugar más agresivo, está pegando muy bien de todos lados y a mi juicio es un tenista que tiene un techo bastante alto. Puntos por mejorar, obviamente hay, el primer servicio está siendo muy poco efectivo y está cayendo en muchas dobles faltas. Mejorando eso, Garin debería dar un salto cualitativo y por qué no pensar que se meta en un futuro próximo entre los 50 primeros del mundo. Por su parte, Yari cayó en una laguna de confianza muy grande, solo ha ganado un partido en el circuito este año al holandés Robin Hayes y ha perdido cinco primeras rondas consecutivas, siendo tres de ellas con jugadores que están abajo del puesto 100 del mundo. Tiene cosas por mejorar, urge quizás un cambio de mano técnica para Nico Yari, ya es bastante rato con Martín Rodríguez. También una impresión personal es que ya tocó su techo con ese entrenador, no está empleando tácticas de juego, está entregado solo a lo que puede hacer con su saque y con su golpe de derecha, le falta ser un poco más pensante. El tenis es mucha cabeza, más que fuerza, todos tienen talento, pero el que tiene la cabeza más firme es quien llega más alto. Ojalá que Yari pueda superar este bache, no hay dudas que así va a ser, pero para eso debe trabajar, salir un poco de su status quo y buscar una mano técnica que lo pueda llevar al otro nivel y que lo ayude a desarrollar tácticas de juego dentro de la cancha, algo que por ahora no lo estamos viendo en quien fuera. Hasta hace dos días, el número uno es chico.